Muy bien, me quedé en este estado en el ejercicio del video anterior, resulta que el celular solo grabó hasta cierto minuto y dejó de grabar y yo seguí, entonces terminé el ejercicio y me topé con esa sorpresa. En fin, ya repliqué el ejercicio al punto en el que íbamos, justamente estábamos analizando las subcadenas de tamaño 3 de W, ya analizamos la primera W03, vamos con la segunda W14, tiene dos descomposiciones, la primera descomposición es W12 y W24, para esa descomposición me fijo en la variable que genera W12, que es esta de aquí, y me fijo en la variable que genera W24, que son estas de aquí. Voy a concatenar el contenido de esta celda con el de esta celda, así que concateno A con S, veo si hay del lado derecho de la gramática AS, hay AS, no hay. Voy con la otra concatenación, me tomo A y me tomo AT, hay del lado derecho de las producciones AT, sí, sí hay AT, es X, entonces aquí yo escribo X, con esta pluma. Aquí está, aquí está, aquí está AT, aquí está ATX, muy bien, entonces esa fue la primera descomposición, me tomo la segunda descomposición, en esa segunda descomposición considero la subcadena 1, 3 y la subcadena 3, 4. ¿Quién genera A, W13? Aquí lo tengo, no lo genera nadie. Entonces, lo que concatene con lo que genera A34, que es, A34 es este de aquí, yo concateno este contenido con este contenido, pero aquí tengo vacío, entonces no tengo nada más que hacer, no voy a buscar nada más, por el vacío que aquí tengo. Bueno, me voy con la otra subcadena de tamaño 3, que es W25, tiene una descomposición, que es W23 y W35, y tiene otra que es, híjole, tal vez estos iguales, bueno, en fin, estas son descomposiciones. Otra descomposición es W24 y W45. Muy bien, voy a estudiar ambas descomposiciones para llenar esta celda. Primero W23, ¿quién genera W23? La genera A. ¿Y quién genera W35? W35 lo genera el vacío. Concateno y me da vacío y no tengo nada más que hacer. Voy con la segunda descomposición. W24, ¿quién genera W24? S y T. ¿Y quién genera W4 y 5? B. Concateno. Entonces, S, B. Voy a buscar del lado derecho por las producciones S, B. ¿Hay S, B? No, no hay. Entonces, ahora concateno T, B. ¿Hay del lado derecho de las producciones T, B? No, no hay. Entonces aquí pongo vacío. Eso fue para esta cadena de tamaño 3. Hay una más. W, 3, 6. Tiene dos descomposiciones. W, 3, 4, 4, 6. Y la otra es W, 3, 5, 5, 6. Las analizo para llenar esta celda. Para llenar esta celda, me tomo la cadena que genera a W, 3, 4. Que es B. Y me tomo la cadena que genera a W, 4, 6. Que es el vacío. Un cateno y me da el vacío. Voy con la otra descomposición. Me tomo la cadena que genera a W, 3, 5. Que es el vacío. No hay variable. No hay modo de generar a W, 3, 5. Y me tomo a W, 5, 6. Que es B. Pero a la hora de concatenar es el vacío. Y entonces, pues no voy a buscar el vacío del lado derecho de las producciones. ¿Sí? Entonces ya llené esta diagonal que corresponde a las de tamaño... A las subcadenas de tamaño 3 de mi cadena original W. Voy a llenar la diagonal que está abajo. Que corresponde a las cadenas de tamaño 4. El tamaño... 4. Resulta que podemos simplificar todo este proceso. La manera es la siguiente. Vamos a analizar todas las descomposiciones como lo hicimos aquí. Para las de tamaño 3 hubo dos descomposiciones. Para las de tamaño 2 hubo una descomposición. Para las de tamaño 4 resulta que va a haber tres descomposiciones. Las podemos escribir, pero más fácil podemos hacer lo siguiente. Nos paramos en la celda de interés. En esa celda nos subimos hasta arriba en la columna. Y nos movemos a la derecha 1 en el renglón. Hasta arriba en la columna. A la derecha en el renglón. Me tomo el contenido de esta celda. La concateno con el de esta celda. Así que concateno AX. Busco AX del lado derecho de las producciones. No hay. No hay AX. Bueno, entonces bajo 1 en la columna. Me muevo a la derecha 1. Y concateno. El resultado es vacío. Entonces no voy a buscar el vacío en el lado derecho de las producciones. Bajo 1 en la columna. Me muevo 1 a la derecha en el renglón. Otra vez es vacío. Aquí es vacío. Voy a repetir lo mismo para esta columna que es la que sigue en la diagonal. En esta columna subo lo más arriba en la columna. Y me muevo a la derecha en el renglón. Y concateno. Pero la concatenación es vacía. Bueno. Bajo 1 en la columna. Bajo 1 en la columna. Me muevo a la derecha en el renglón. Concatenación. Concatenación. Bajo 1 en la columna. Bajo 1 en la columna. Concatenación. Concatenación. Bajo 1 en la columna. Me muevo a la derecha en el renglón. Concatenación. Vacío. Bajo 1 en la columna. Me muevo a la derecha en el renglón. Concatenación. Vacío. Aquí es vacío. Esas fueron las de tamaño 5. Digo, las de tamaño 4. Las de tamaño 5 son las que vamos a estudiar a continuación en la siguiente diagonal. La que está abajo. En estas dos celdas. Reparo en esta celda. Es la primera que voy a analizar. Subo en esa celda hasta arriba. Por la columna. Hasta donde no pueda más. Y también me muevo a la derecha. A la celda inmediata. A la derecha en el renglón. Concatenación. AS. ¿Hay alguna celda AS? En las producciones. No hay AS. Concatenación. También AT. ¿Hay alguna AT en las producciones? Sí. X. Bueno, entonces bajo 1 en la columna. Me muevo a la derecha 1 en el renglón. Concatenación es vacía. Bajo 1 en la columna. Me muevo 1 a la derecha en el renglón. Concatenación es vacía. Bajo 1 en la columna. Me muevo a la derecha en el renglón. Esta y esta. La concatenación es vacía. No agrego más a esta columna. Me posiciono en esta columna. Subo hasta arriba en la columna. Me posiciono en esta celda. Subo hasta arriba en la columna. Y me muevo 1 a la derecha. Concateno. Es vacío. bajo 1 en la columna, me muevo a la derecha en el renglón concatenación es vacío, bajo 1 en la columna, me muevo a la derecha en el renglón la concatenación es vacía, bajo 1 en la columna me muevo a la derecha en el renglón Sb, hay Sb aquí, no, no hay Tb, es la otra concatenación, hay Tb aquí, no, no hay entonces esta es vacía la última columna, y procedo del mismo modo si se fijan, en tamaño 4 hubo 3 descomposiciones perdón, hubo 3 subcadenas de tamaño 4 de tamaño 5 va a haber 2 subcadenas de tamaño 6 no me estaban viendo, ahora si ya me ven justamente, de tamaño 4 hay 3 subcadenas de tamaño 4, de tamaño 5 hay 2 subcadenas de tamaño 6 solamente hay una subcadena que es la cadena original la cadena original W muy bien, entonces me posiciono en la celda que resta subo hasta arriba en la columna, me muevo a la derecha en el renglón concateno, la concatenación es vacía bajo en la columna, a la derecha en el renglón concatenación vacía bajo en la columna, a la derecha en el renglón concatenación vacía bajo en la columna, a la derecha en el renglón la concatenación es vacía bajo 1 en la columna, me muevo a la derecha en el renglón la concatenación es XB, XB lo genera S y T nada más, ya acabé, ya llené la tabla me fijo ahora, muy importante, me fijo en esta celda esta es la celda T, porque es la tabla T06 me fijo en la T06 si en esta celda está la variable inicial entonces la cadena en cuestión sí es generada por lenguaje como S está en T06 de hecho las celdas son en realidad conjuntos cada celda es un conjunto de variables que generan la porción de la cadena que está delimitada por los índices por ejemplo esta de aquí esta celda que es la 1,4 contiene el conjunto de variables que generan a la porción de la cadena 1,4 esta de aquí la X genera esta porción bueno, como S la variable inicial está en el conjunto que corresponde a la celda 0,6 entonces mi variable, perdón, mi cadena original W forma parte del lenguaje de la gramática si al final de llenar la tabla se van a esta columna, a la última a la 0,6 en este caso, o a la 0,N si en esa celda no está la variable inicial entonces la cadena en cuestión no forma parte del lenguaje de la gramática en este caso la variable inicial sí está aquí entonces W se forma parte del lenguaje de la gramática y con esto termina el ejercicio espero que estén muy bien estamos en comunicación saludos